Rock al Parque 2013 O sea, cuando terminó la banda anterior, Liana, pues hubo gente que se fue Pero cuando estuvimos nosotros y empezamos a tocar la segunda, tercera canción La gente empezó a venir y otra vez sorvillenar y estuvo muy, muy, muy bueno Estuvo tremendo, realmente, y nos hicieron sentir muy bien ¿Cómo sienten en la evolución de Rock al Parque? Ustedes bajo la perspectiva de artistas, ¿cómo ven que ha evolucionado este festival? Desde ahí, vea, yo toqué los tres primeros Y la cosa era bien diferente, estas cosas, por ejemplo, no existían Y el manejo de prensa y todo, buenísimo Y también nos recogieron en la casa Nos dieron comida, estas cosas no pasaron sino hasta ahora Creo que ha sido una evolución muy positiva para las bandas Se le ha tenido más respeto al Rock como tal Y eso es parte de su respeto hacia las bandas Me parece muy bien Bueno, ¿qué continúa haciendo Indelusion en el segundo semestre? ¿Qué podemos adelantar? ¿Dónde van a estar? ¿Tienen giras y lanzamientos? ¿Algo que nos puedan contar? Bueno, tenemos varios conciertos en la ciudad Con el BBC, Bogotá Air Company Y tenemos conciertos en el Hard Rock Café también Queremos ir al Hard Rock de Medellín, también al de Cartagena Posiblemente fuera del país, estamos todavía hablando esas cosas Y estamos en el estudio Estamos grabando ya nuestro próximo sencillo Hoy fue el lanzamiento mundial de estos temas Y esperamos que en dos meses ya estemos regalando estos temas por internet Bueno muchachos, conectados con la vuelta de Indelusion aquí en Orbita Rock Y agradeciendo el espacio como siempre Muchísimas gracias muchachos por haber venido Dejémosle un mensaje y un saludo a la gente de Orbita Rock A los rockeros bogotanos y colombianos Bueno, rockeros bogotanos y colombianos El rock es único, es una energía impresionante Creo que lo que nos caracteriza a nosotros es esa energía en vivo Es hacer las cosas que a uno le divierte Sin importar que piensa la gente Obviamente que uno quiere que la gente se divierta un montón El mensaje es rock, amor y vivir porque solo se hace una vez Así que vivir los sueños, siempre vivir los sueños Trabajar, echarle amor, trabajo y con eso sale todo Un beso a todos y gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!